Al menos 500 ataques se evitan cada año y esto redunda en mínimo 500 vidas, 500 familias que pueden, hoy podemos decirlo y esto es con prueba documentada y científica, que pueden compartir con sus familias. Esto genera que los grupos criminales, al sentirse acorralados, quieran atacar a estos héroes que están constantemente haciendo la labor de prevenir y persuadir de que no ocurran hechos criminales. Estoy hablando de homicidios, derivados incluso del tema de las extorsiones. Se tuvo información en los últimos cinco días que los pandilleros estaban organizando ataques en contra de la Policía Nacional Civil. Se pusieron todas las alertas necesarias y es esto lo que generó que al estar en prevención todos los compañeros pudieran evitar, pudiéramos evitar, lamentar hoy otro ataque más, como el que ocurrió hace semana y media con un subinspector que estaba en un área de vía nueva.